El GAD, Municipal de Girón y el Banco de Desarrollo. Mire, el Presidente de la República, Guillermo Lazo, a través del Banco de Desarrollo, nos ha dispuesto a ser un aliado estratégico por el desarrollo. Naturalmente, como cualquier banco, nosotros no manejamos líneas no reembolsables, sino manejamos líneas reembolsables, que evidentemente tienen que apalancarse en la capacidad de pago que tiene cada entidad. Cupo de endeudamiento del GAD Girón. Una de las primeras buenas noticias que pudimos dar como institución a los diferentes GADs del Ecuador fue el incremento del cupo de endeudamiento, que en el caso particular de Girón, para que usted tenga una referencia, a 7 años pasó de 804 mil a 1.178 mil. En el cupo a 10 años, pasó de 1.047 mil a 1.533 mil. Y en el caso de los 15 años, 1.355 mil a 1.984 mil. Esto es más o menos un 30% de incremento del cupo de endeudamiento. Eso creo que es la primera noticia positiva, que no solamente recibió el GAD municipal de Girón, sino todos los GADs. A finales del año pasado, el 23 de diciembre, el banco le aprobó el financiamiento de la adquisición de equipo caminero, compuesto por un cabezal con dos accesorios, una bañera y una moto niveladora, por un valor total de 721 mil dólares, 947. Estamos manejando, por ejemplo, el caso de la construcción del Centro de Revisión Técnica vehicular, por un monto de 805 mil dólares. Evidentemente, todavía no está entregado el proyecto, pero están el GAD en ajustes. Préstamo para la construcción del puente en la calle Sández. El valor probable, potencial, de ese proyecto entendería que podría estar siendo menor al cupo de endeudamiento, por lo que sería totalmente aplicable si es que el GAD decide ese proyecto apalancarse en el banco. Claro, o sea, si usted considera 10 años que el cupo es 1.533.000, en teoría estamos con un valor de proyecto por debajo de la capacidad de endeudamiento del GAD de Girón. Accesibilidad a los créditos. Este banco no solamente procede a hacer una evaluación financiera, en donde verificamos la capacidad de pago de los recursos del GAD, porque al final del día nosotros podemos pignorar rentas y cobramos automáticamente. El tema es que los proyectos contribuyan socialmente, ambientalmente, desde el punto de vista económico y no solamente financiero. Por eso es que el banco hace una evaluación financiera, económica, social y ambiental de los proyectos. Como cliente, ¿cómo cataloga al GAD de Girón? Todos los GAD son buenos clientes, porque la pignoración de rentas es automática. Y el banco ha trabajado muy bien con el señor alcalde de Girón.